Buenas tardes, bueno aquí son tardes, no sé cómo sea ya, si son días, noches, no tengo ni idea Bueno, como se sabrán y les dije, se les está dando seguimiento al caso de Guitar Hero Styles Y bueno pues, a pesar de que ha pasado unas cuantas horas de que grabé el video y apenas creo que una hora de que subí el video Bueno, hay nueva información con respecto al tema Se los iré dando, les iré diciendo conforme me fui enterando Lo primero que me enteré fue este, por un tuit de Rodrigo Gillo, no tengo la captura desgraciadamente, la perdí Igual subió un tuit Nacho21, Rodrigo Gillo que menciona Bueno, que la end screen de Future Funk 2, o sea la pantalla de cuando pierdes en el 99 de Future Funk 2 Fue removida y reemplazada por el enlace del hilo de Twitter Sí, algo curioso la verdad Y bueno, ¿con Nacho21 qué pasó? Bueno pues, modificó las dedicatorias de Duelo Maestro Y quitando a Guitar Hero Styles de esas dedicatorias Lo cual me parece un poco raro Pero bueno Y bueno pues, como algunos ya sabrán hace unos minutos, él subió un comunicado oficial Y bueno, en resumen, ¿qué hablo en él? Bueno, está consciente de todo lo que ha pasado, el hate, los comentarios y básicamente en general todo lo que ha pasado en las redes sociales Y bueno, mencionó algo un poco curioso Dice que actualmente está juntando pruebas para levantar la denuncia debido a que al parecer toda la información que se dijo de él es falsa Lo cual me parece un poco extraño La verdad no sé, ya no sé ni en qué creer, ni qué confiar Yo sinceramente ni apoyo a Guitar Básicamente soy neutral Ahí ya ellos se harán bolas Y bueno, también dijo que seguirá haciendo contenido Que va a dejar este tema a expertos Y bueno pues, básicamente dio a entender que el problema ya está en solución Y pues bueno, vamos a ver cómo continúa estos días Espero que ya no salga más información con respecto al tema Porque ya dos vídeos seguidos y que apenas lleven ni una hora de dura De que subí uno y de que subo este Pues sinceramente ya es un poco extraño Aparte de que a mí no me gusta hablar mucho sobre estos temas Pero bueno Ya es todo lo que quería informar Espero tengan un lindo día Y bueno, cuídense mucho ¡Gracias! ¡Gracias!